Has vivido demasiado tiempo encadenado por las circunstancias, permitiendo que el miedo y la duda te dominen. Pero ese tiempo de sumisión ha terminado. Hoy es el día en que decides dejar de ser víctima y tomar el control de tu destino. Durante años has sentido que el mundo te empuja, que las fuerzas externas te arrastran sin que puedas hacer nada para evitarlo. Te has sentido pequeño, débil, sin poder real sobre tu vida. Pero esa es la mentira más grande que te han hecho creer. Las cadenas que te atan no son físicas, son mentales. Son el resultado de creencias erróneas, de pensamientos que te han hecho creer que no eres suficiente. Pero esas cadenas nunca tuvieron poder real sobre ti. Tú se lo diste. Y hoy es el día en que decides romperlas. Hoy es el día en que te das cuenta de que la verdadera libertad está dentro de ti. No necesitas que nadie te la otorgue, porque siempre ha sido tuya. El control, la fuerza, el poder de moldear tu vida está en tus manos y siempre lo ha estado. Vivimos en una sociedad que nos enseña a sentirnos derrotados antes de siquiera pelear, a creer que somos víctimas de un destino incontrolable. Nos dicen que somos hojas arrastradas por el viento, sin ningún control real sobre nuestras vidas. Pero esa es una gran mentira. Los antiguos estoicos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. Tú tienes el poder de decidir cómo enfrentas lo que te ocurre. Los eventos externos son sólo eso. Externos. La verdadera batalla se libra dentro de ti. El hombre que domina su mente domina su destino. Cada vez que enfrentas un desafío, cada vez que la vida te golpea, tienes una elección. Puedes dejar que esos golpes te destruyan, o puedes usarlos como peldaños hacia una versión más fuerte de ti mismo. No se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. La disciplina es tu arma, el autocontrol es tu escudo y la resiliencia es tu armadura. Los verdaderos guerreros no temen la adversidad. La buscan. Saben que es a través de los desafíos como se forjan el carácter y la fortaleza. Cada golpe, cada caída, es una oportunidad para levantarte más fuerte, más sabio y más determinado. Durante mucho tiempo has permitido que las voces externas dicten quién eres. Has dejado que los fracasos del pasado definan tu futuro. Pero hoy decides dejar atrás esa mentalidad. Hoy decides que ya no serás una víctima. Hoy tomas las riendas de tu vida y reconoces que el control siempre ha sido tuyo. Ser víctima es una elección. Y así como puedes elegir ser víctima también puedes elegir dejar de serlo. Hoy tomas esa decisión. No importa cuántas veces la vida te haya tumbado. No importa si te has sentido derrotado. Lo que importa es que sigues aquí y eso significa que tienes la oportunidad de levantarte una vez más. Los grandes hombres no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que se levantan tras cada caída. Cada día que comienza es una nueva oportunidad para demostrar tu verdadera fortaleza, para enfrentar tus miedos y seguir adelante con determinación. La vida no te debe nada. No te regalará éxitos automáticos ni victorias fáciles. Pero te ofrece algo mucho más valioso. La oportunidad de luchar, de demostrar tu valor, de templar tu espíritu en el fuego de la adversidad. Los estoicos lo sabían. Entendían que el dolor y las dificultades no son maldiciones, sino oportunidades para crecer. Cada obstáculo es una lección. Cada desafío es una prueba que te permite demostrar quién eres realmente. En lo más profundo de ti, sabes que nunca has sido una víctima. Sabes que siempre has tenido el poder de cambiar tu vida, de dirigir tu destino. Simplemente lo olvidaste, enterrado bajo capas de miedo, dudas y expectativas externas. Pero hoy decides recordar. Hoy decides despertar ese poder que siempre ha estado dentro de ti. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú eliges si permites que el dolor te destruya o te fortalezca. Cada golpe que recibes es una lección. Cada caída es una oportunidad para aprender y crecer. La vida no es un camino fácil, pero eso es lo que la hace valiosa. No hay victoria sin lucha, no hay crecimiento sin desafío. Y cada día es una nueva oportunidad para avanzar. No importa cuántas veces hayas fallado, lo importante es que siempre puedes levantarte una vez más. El poder de tu vida está en tus manos. La vida no se trata de esperar a que algo bueno ocurra, sino de tomar el control y crear lo que deseas. Hoy decides dejar atrás la mentalidad de víctima. Hoy decides dominar tu mente, controlar tus emociones y dirigir tu vida hacia donde realmente deseas ir. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede tomar las riendas de tu destino. Ese poder es solo tuyo. Y siempre lo ha sido. La vida seguirá desafiándote. Los obstáculos no desaparecerán. Pero tú tampoco te detendrás. Cada paso que das hacia adelante es una afirmación de tu poder. No eres víctima de las circunstancias. Eres el creador de tu destino. Y ahora que lo sabes, que entiendes que el poder siempre ha estado en ti, no hay más excusas. No hay más razones para seguir siendo una víctima de las circunstancias. Hoy es el día en que decides levantarte, tomar el control y dominar tu destino con la sabiduría ancestral de los estoicos. Pero este no es un viaje que debes hacer solo. Únete a nosotros. Este es solo el comienzo de un camino lleno de fortaleza y transformación. Suscríbete. Ahora y sigue aprendiendo cómo aplicar esta filosofía poderosa en cada aspecto de tu vida. No te detengas aquí. Comparte este mensaje con aquellos que también necesitan despertar y recordar su poder. Dale like. Si esta reflexión ha encendido esa llama dentro de ti, Irán comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué obstáculos enfrentarás a partir de hoy con una mentalidad nueva? ¿Cómo vas a dejar de ser víctima y empezar a dominar tu destino? Recuerda siempre, el poder está en tus manos. Tómalo. ¡Suscríbete al canal!